¿Qué están construyendo aquí, compañero? ¿Cómo están? El proyecto, todo esto que es la cocodrilera. Proyecto turístico. ¿Y aquí qué están haciendo con este cemento? Este es el observatorio. Aquí van a estar los cocodriles. ¿Sí? Gracias. A ver, dos semifinales. Ah, organiza. ¿Cómo estamos? ¿Estamos ayer? Lo mismo de ayer. El que se va, el que ha encargado de hacer la... ¿Qué onda? La saldría.